La reina de los besos La reina de los besos Como todas las mañanas La reina espera importantes visitas Mamá, dice su princesita Me gustaría... No tengo tiempo, querida Tengo que gobernar Pero mamá, solo quiero unos besitos Uf, tengo demasiado trabajo, querida Toma mi avión e intenta encontrar a la reina de los besos Así es que la princesita Se sube en el avión rojo de la reina Y a bordo de él Vuela y vuela Para intentar encontrar a la reina de los besos ¿Dónde puede estar escondida la reina de los besos? Se pregunta la princesa ¿Puede que esté en ese castillo que parece un pastel? Voy a ver Una reina con unos cabellos muy divertidos Sale de la bombonera Buenos días, señora ¿Es usted la reina de los besos? No, bomboncito Yo soy la reina de los pasteles Si quieres, te enseño Cómo ser una gran pastelera ¿Vale? Dice la princesita Estás dotada para la repostería, cariño Vamos a hacer pasteles La princesita se lo pasa genial Preparando galletas, tartas, pasteles Pero tengo que marcharme Tengo que buscar a la reina de los besos Toma, bomboncito Unos pasteles para tu mamá Adiós, reina de los pasteles Y muchas gracias Mientras tanto, en su palacio Mamá la reina Come unas galletas Está agotada ¡Uf! ¡Qué día tan cansado! La princesa continúa volando En el avión rojo Y desde arriba Ve un árbol lleno de gatos ¿Quién quiere a los gatos? ¡Seguro que le gustan los besos! Así es que es posible Que esté aquí la reina de los besos La princesa se acerca Buenos días, señora ¿Es usted la reina de los besos? No, gatita Soy la reina de los gatos Recojo a los gatos perdidos Les cuido Para regalárselo a los niños Que se sienten solos ¿Quieres ayudarme? ¡Claro que sí! La princesita Se lo pasa muy bien Cuidando de todos los gatos Que había allí Pero tiene que marcharse Toma Llévate este gatito Para que te haga compañía Muchas gracias Adiós reina de los gatos Mientras tanto En palacio Mamá la reina Se siente un poco sola No tiene Ni tan siquiera Un gatito de verdad Uf Pobrecita La princesa Continúa volando ¡Hala! ¡Qué castillo tan divertido! A una reina Que le gusta tanto divertirse Seguramente le gustan los besos Vamos a ver Hola señora ¿Es usted la reina de los besos? No muñequita Soy la reina de los juguetes ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! La princesita Pasa mucho tiempo Jugando con la reina de los juguetes Pero tiene que marcharse Todavía tiene que buscar A la reina de los besos La reina De los juguetes Le regala una pelota Para que juegue con su mamá Adiós reina de los juguetes Y muchas gracias Mientras tanto En palacio La reina juega sola No se divierte ¿Dónde estará mi princesita? Se pregunta Desde arriba La princesa Empieza a dar vueltas con el avión No sabe a dónde ir Uy ¿Encontraría alguna vez A la reina de los besos? Le voy a preguntar A aquella señora Con sombrero Perdón Señora ¿Conoce usted A la reina de los besos? Uy no Florecilla Yo doy besos a mis flores Para ayudarlas a crecer Entonces ¿Usted es la reina de las flores? Sí En efecto Yo soy Ven Que te enseño mi jardín La princesita La princesita Estuvo mucho tiempo Con la reina de las flores Ayudándola a regarlas Y a cuidarlas Pero ya se tenía que marchar La reina de las flores Le regaló Unas flores Para su mamá Adiós reina de las flores Y muchas gracias Mientras tanto En su palacio Mamá la reina Cada vez está más triste Uf Echan muchísimo de menos A la princesa Empieza a llegar la noche A la princesa Le queda poco tiempo Para encontrar a la reina De los besos A los lejos Hay unas luces Que brillan un montón A lo mejor ahí Buenas noches señora Dice la princesa Por casualidad Es la reina De los besos No Estrellita Yo soy La reina de la noche Cuento historias Para espantar Las pesadillas Ven Te leeré Mi cuento favorito Había una vez Una reina Que se sentía Muy sola En su palacio Uy Me tengo que marchar Adiós reina de la noche Muchas gracias Pero tengo que volver Con mi mamá La princesita Se subió rápido Al avión Venga gatito Volvamos a casa No he encontrado A la reina De los besos Pero me da lo mismo Yo a la que quiero Es a mi mamá El pequeño avión rojo Planea en la noche Ya llego mamá Ya llego Grita la princesita A su mamá Que asomada En una ventana La más alta Del castillo Está esperando Está esperando a la princesa Mira mamá Mira Te traigo regalos Luego tesoro Luego Primero Voy a darte besos Muchísimos besos La reina Cogió en brazos A la princesa Y empezó a besarla Y a besarla La princesita La miró Y le dijo ¿Sabes mamá? La reina de los besos Eres tú Y colorín Colorado Este cuento Se ha acabado Y snipe Snipe Snout My story Is Out Clackham Subtítulos Gracias.